hola muy buenas chicos cómo estamos mirar hoy traigo un vídeo de dibujando en este caso a jinx powder de la serie que está pues triunfando ahora mismo de netflix la serie arcane es una serie de league of legends es el popular videojuego de lo que voy a hacer es hacer un vídeo corto en el que muestra un poco cómo podemos dibujar a este personaje vale lo primero voy a empezar como siempre he comentado creando una estructura con formas simples lo que voy a hacer es ir definiendo poco a poco la anatomía de nuestro personaje en este caso de jinx qué es lo que define un poco la estructura anatómica o cómo es este personaje vale pues es un personaje muy delgado y bastante estilizado vale no tiene siendo un personaje femenino no tiene por ejemplo muy marcadas las curvas no tiene mucho no tiene mucho pecho no tiene mucho mucho mucha cadena vale en sentidos lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer la estructura sino luego nuestro personaje no se va a parecer al que queremos que se parezca vale en este caso fijaros cómo estoy estilizando un poco más de la cuenta quizá estoy alargando mucho las piernas porque he cogido vale referencias es importante trabajar con referencias las pocas que he encontrado de la serie del personaje nuevo este rigor digamos que han hecho este update del aspecto del personaje y el personaje clásico del videojuego no que es un poco más adulto parece en el videojuego que en la serie estoy jugando un poco aquí con ambas referencias y luego lo que haré será ajustar pero lo que digo importante hasta que no tenga esta estructura que me convenza vale esta forma en la que no aparecen detalles fijaros cómo voy intentando aquí definir la parte de la parte de la tibia y la peroné el tibia y pironé donde tendríamos la parte final de la pierna el pie casi no tiene musculatura en esa zona normalmente aquí haríamos un gemelo bastante amplio pero en este caso por las referencias que yo encontrado del personaje apenas se marca el gemelo vale entonces una cabeza grande vale propios un poco porque son personajes estilizados los del universo de link of legends después voy a dejar aquí estas referencias y voy a ir pues acotando poco a poco es un poco prueba error son líneas de boceto entonces no nos importa en este punto rectificar tantas veces como sea necesario hasta que tengamos la estructura para que mejor nos 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 sirva un poco a la hora de trabajar nuestro personaje dejaros lo dicho no hago detalles simplemente aquí la estructura del cuello yo siempre suelo empezar por el por el torso vale a partir de ahí voy generando un poco las extremidades longitud de piernas longitud de brazos tamaño de cabeza en relación no ya voy viendo un poco las proporciones globales de todo el personaje y entonces voy ajustando aquí estoy colocando ya algún algún detalle un poco de la pose un poco alguna pose por ahí visto que es que me parecía interesante que iba en relación al personaje no pues siempre va es un personaje como muy muy hiperactivo pero aunque en la serie lo bonito que nos ha ofrecido la serie es un poco conocer también el trasfondo del personaje no sólo una maniática que va por ahí corriendo sino pues eso al final es alguien que ha tenido pues una infancia traumática que se quedó sola en un momento dado no hay que se junto con malas compañías y eso es algo que es muy interesante no antes tiene como esa también esa doble personalidad en la que sigue siendo por un lado un poco powder no que sería el personaje original que nos plantea la historia y luego james no que sería ya el personaje más loco del videojuego es vale pues fijaros aquí voy a empezar a simplemente la estructura de lo que va a ser luego un arma la pistola creo que es la habilidad no que luego utiliza el personaje que es la w y nada vamos voy a ir acabando esta estructura vale ya enseguida os explicaré un poco cómo hacemos los detalles y y y y y y y vale ahora sí lo que suelo hacer es crear una capa una segunda capa por encima le bajo la opacidad a la primera y en este caso empiezo a detallarle vale pues ya lo que serían los complementos los adornos que tiene el personaje vale es muy característico supongo que nos llamó la atención un poco a todos como habían cambiado pues aquí lo normalmente lo que llevaba jeans clásica era como un cinturón de balas tanto en la parte aquí del top como la parte de luego del pantalón más más como un cinturón vale aquí le habían hecho este como esta especie de ojal no de aguja y con eso así trenzado vale que le daba pues otro aspecto la verdad es que a nivel de diseño funciona estupendamente en el personaje y lo que voy haciendo es fijaros poco a poco ir definiendo seguramente aquí mucho mucho prueba y error todavía porque es un personaje que no había dibujado antes y entonces pues bueno voy a no voy a centrarme ahora mismo en definir los rasgos específicos sino voy a hacer como una cara un poco más genérica una sonrisa y un poco malévola y luego iré ajustando vale a y basar las referencias también dando un poco un aspecto que se parezca más al aspecto que es como más adolescente seguramente el de la serie no alguien no tan mayor a lo mejor como el que estamos viendo ahora en ahora que estoy buscando un poco los rasgos vale situar los ojos un poco la posición las proporciones etcétera el personaje sí que tiene ese aire sombrío de hecho le marcan bastante si os fijáis las ojeras vale y también un poco como esa sombra que se genera por debajo de la ceja las cejas también definen bastante no la personalidad porque son como cejas gruesas muy angulosas vale que nos dan ese punto así como un poco malvado no que tiene el personaje y qué y qué bueno que también representan en la serie animada vale fijaros el pelo al final es un pelo que va todo todo hacia atrás en todo lo que hacemos es agruparlo vale sí siempre hay que darle más volumen del propio volumen del cráneo luego tiene ese pequeño flequillo lo que cae hacia adelante respecto a los brazos vale aquí sí que lo que notado es que hay un brazo que es este que sería el izquierdo del personaje que tiene bastantes bastantes más detalles que el brazo derecho vale pues tiene como varios materiales tiene como un guante por encima de otro guante y luego algunas correas con lo cual ahí podemos entretenernos un rato no si queremos ser como muy precisos podemos estar un buen rato ahí añadiendo detalles del personaje he dicho todo en base a las imágenes que tengo que son pues algunos fotogramas de la propia de la propia serie animada vale y pues eso tiene varias correas pues toda la correa que dibujemos siempre hay que añadirle vale pues el cierre de la correa el restante no de la de la correa que se queda así como lanzado hacia un lado definir un poco la forma del guante algunas arrugas y no veces un dibujo en blanco y negro entonces no voy a entrar en materiales al menos en este vídeo vale esto es lo que os comentaba de esas ojeras que le daña le han añadido el personaje no un poco para situarla ese punto de alguien que está como salen escenas no la que la que parece pues eso como que habla sola o que oye voces alguien que está como un poco atormentado no un poco es que siente mucha culpa por esa escena en la que aparece no quiero hacer tampoco spoiler pero bueno en la que sus amigos pues acaban pasándolo un poco mal vale y nada voy a añadirle más detalles fijaros en el otro brazo es asimétrico es algo interesante aquí a nivel de personaje no tiene lo mismo sino que tiene una especie de tuerca y sólo un guante vale por lo demás poco a poco voy ajustando fijaros siento la tentación de pero pero lo que os digo prefiero ir avanzando más partes antes de si podría haber estado desde el principio intentando acabar la cara pero me gusta ir haciendo como una visión global y luego respecto a esa visión global es más fácil ver errores y acabar un poco como de ajustar si nos centramos mucho o demasiado tiempo solo en un área seguramente luego bien nos aburramos del dibujo que pasa muchas veces o acabemos detallando en exceso sólo una parte o la final varía un poco el estilo porque siempre hay partes que son más entretenidas que hacer de otras que otras por eso me gusta a mí siempre hacer un poco más de arriba abajo normalmente sin demasiado detalle para hacer una segunda pasada después en la que te voy a detallar un poco más vale fijaros aquí el cinturón que también pues tiene su complejidad una hebilla un poco distinta luego además el pantalón el pantalón clásico de jinx que es un poco como un pantalón corto luego con con una media en una pierna y en la otra no vale que es más un pantalón pirato pirata digamos que a la moda del resto de personajes que vamos viendo que pertenecen a aquí al mundo este de ronaterra no de pilto ver y la parte de abajo como de los suburbios y tal vale pues es simplemente lo que hacen es adaptar el estilo porque ya de por sí jinx era un personaje un poco difícil de encasillar no supongo en el universo el hecho de que tuviera armas de fuego y tal aquí lo que hacen es como adaptarlo para que no desentone en la serie animada no cuando aparece ya en relación con muchos personajes las botas también son un elemento característico y bueno poco a poco ahora si veis fijaros que ahora sí que voy a ir poco a poco ajustando las proporciones vale lo que os decía he empezado cogiendo como base de esquema la jinx original que es más estilizada con la cabeza más pequeña con las piernas más largas y más delgadas y ahora lo que estoy haciendo es jugando un poco aquí a hacer un update con este con esta versión de jinx de la serie que es un poco más más juvenil no tan cabezona no tan vale a la hora de a la hora de hacer la aproximación final no los últimos detalles algo de musculatura no es un personaje que esté fuerte pero al estar delgado sí que invita al menos en las respuestas de tensión en la que tiene pues un brazo levantado no que estaría en tensión y tal a definirle un poco la musculatura también la de musculatura del abdomen vale no son abdominales pero sí al menos marcar no como separando los abdominales oblicuos del lateral los abdominales centrales aquí le estoy dando un poco de tonos vale para simplemente por al ser un dibujo en blanco y negro me gusta y luego le daré un poquito de sombra pero muy rápido sin mucho detalle quiero que queda quiero que tenga ese ese toque de esbozo vale de boceto que es lo que es al final vale es un trabajo que está hecho en una hora una hora y veinte aproximadamente vale y es rápido vale tiene que quedar así como fresco si quisiera seguir trabajándolo pues podría hacer encima de éste bajar la opacidad y hacer una capa por encima todavía de línea más definida con un pincel más definido vale aquí estoy de las trenzas largas características del personaje y en la serie añaden este tipo de tubos así como dorados vale como que tienen diferentes segmentos la trenza me parece interesante añadido un par de ellos vale aquí ya simplemente acabar de definir las botas vale que sería ya como el último elemento y poco más vale ya casi casi tengo aquí el personaje vais a ver ya en el final dentro de nada es las botas tienen una puntera metálica que antes no tenían o menos no se veía ahora está como por fuera vale porque sí que son esas botas militares entonces añadido ese detalle y ahora poco a poco ir ajustando algunos detalles finales vale estos pinchos que tiene aquí en el lateral y sombras y poquito más vale ya veréis que más o menos es una versión vale al final no es exactamente igual no he querido por eso te he cogido varias referencias no sólo una de diferentes fotogramas de diferentes artistas algunos fanarts también del propio personaje tengo las referencias algún cosplay de alguien incluso o sea tiene un poco de todo vale es una versión al final mía del personaje y los últimos detalles estas nubes que tienen como tatuadas en el lateral que la verdad es que le quedan genial no porque tiene el azul que es un color así complementario dentro de la estructura de color del personaje vale y ayudar un poco a ver aquí la versión final del personaje vale como siempre si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal decirme si os ha gustado este tipo de vídeos para que haga más y nada nos vemos a la próxima hasta luego un saludo chau